¡Escúchano! ¡Escúchano! ¡Años para los indiferentes! ¡Porque terminamos los baños y los vivos! ¡Escúchano! ¡Viene impresionante! ¡Escúchano! ¡Váinalo! 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 ¡Echásele para atrás, ingeniero! ¡Echásele para atrás! ¡Escúchano! ¡Vamos a unirles la rueda de la verdad! ¡Porque estos son amigos que pueden escuchar hoy! ¡Y si nos sigan en moria! ¡Por muchos años estos dos vivos! ¡Escúchano! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!